¿Qué es la compra de los antígenos? Eso resulta que es la clave para la inmensa mayoría de los países y de las regiones que están consiguiendo ahora controlar la epidemia. Nos criticaron cuando solicitamos que se pudieran realizar en las farmacias, cuando ya en otros muchos países esto está sucediendo. Nos criticaron amargamente cuando el vicepresidente y yo pedíamos hacer test en barajas para protegernos. Y ahora el tiempo nos ha vuelto a dar la razón. Nosotros estamos en la Comunidad de Madrid a salvar vidas. Ese es el único objetivo. Y un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie, a no ser que el sectarismo político lo vea así.